Hoy vamos a hacer una broma con los taxistas. Ay, sí, les vamos a preguntar la hora. ¿Vamos a la hora? Sí, nada más. Yo no necesito pa' más. Bueno, vamos. Es que ya ves que se para esta cosa. ¿Eh? Sí, dile a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oigo, un favor. ¿Qué hora tiene? ¿Qué hora tiene? ¿Cuarto? Sí, tenía más mi reloj. Ponlo cinco minutos. Sí, con 12, 20, ¿ah? Sí, ahí está. Gracias. Dale, gracias, señor. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Ya? Yo no necesito saber la hora, señor. ¿Por qué se enoja? A ver, pedí la hora. ¿Pero por qué estás maleducado y no me la dices? ¡No te las pierdo! ¡Búgaselo! 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 ¿Quién se enoja, señor? ¡Ay! ¡Se me chucó! Buenas tardes, una pregunta. ¿Para irnos ya? Cuarto para la una. Cuarto para la una. ¿Sí venía mal? ¡Ay! Después unos 5 minutos para que lleguemos entrando. 50. ¡Gracias! ¿Qué? ¡No! ¡Bájense y ciérrenla! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se enoja? ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Espérese! ¡Espérese! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Muere! ¡Muere! ¡Es una broma, mire! ¡Es una broma para todos! ¡Ahí está la cámara! ¡Salude! ¡Salude! ¡Eh!